Hola, bienvenida a mi botella de belleza, hola, bienvenidas a todos, Marcia, un lindo lugar, un lindo espacio, vosotros tenés un montón de servicios, aquí que Mari, cortamos un poco los servicios con PC. Bueno, mira, tenemos de todo, el sistema de criopólisis, depilación definitiva, perfilado de cejas que está trabajando Mariela ahora uno, manicuría, uñas esculpidas, tratamientos corporales, faciales, que también ahora están haciendo uno, depilación con sistema pañón. Tenemos una variedad de dos, estaña, nitrogladi, y también incorporamos la academia donde Mariela va a hacer su taller. Y además el taller que vamos a hacer hoy, hacemos los talleres. Hacemos los talleres, sí, sí, los talleres están en perfilado de cejas, permanentes pestañas, esculpidas al molde, en acrílico. Tenemos una variedad de todo para que la mujer se le lleve. Muy bien. Bueno, vamos a empezar a mostrar un poco de verdad, vamos a pronunciar los servicios que estamos recibiendo. A ver. Hola, permiso. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Acá están trabajando. A ver. Estamos haciendo... ¿Cómo estás? Bien. Bueno, ¿qué es lo que estás haciendo? Estamos haciendo un tratamiento, regenerando, poner los minerales con fango. Usamos la marca Liderma, soy lo que hago con metodología, también hacemos los maldos de la vida, y tenemos varios tratamientos. ¿Tú, eh? ¿Trabajás con productos especiales? Sí, con Liderma. Ah, Liderma es la marca. Sí, es la marca que recomiendo a todas. Sí, es una buena marca. Bueno, y un tratamiento, más o menos, ¿cuánto tiempo dura? Tenemos, ahora estamos en época de pilip, pero ya estamos terminando. Es recomendable, digamos, que saca lo que es las células muertas, ¿sí? Las manchas. ¡Hasta aprovechada ahora! Es muy la evaluación, hay que acercarse, que se acerquen, que hacemos una evaluación facial, y vemos, y bueno, y adecuamos el tratamiento. Tenemos punta de diamantes, y tenemos la fabulosa ACET Ultra-B, que es la recomposición de colágeno, y tenemos también lo que es la definitiva, también la definitiva, que es lo mejor, lo mejor que hay. Muy buena. Digamos, no olvidamos de la destilación con cera, que es coloroso, la soprano, excelente. Así que hay que aprovechar, hay varias promociones. Muy bien. Así que, bueno, gracias, ¿eh? Vamos a seguir mirando el centro, gracias. Gracias. A ver, ¿por acá? ¡Mano! ¡Estamos terminando! ¡Mano, salón! ¡Qué bonito! Estamos terminando, mano. ¡Mano, aquí está! ¡Mirá lo que sigue en el salón! ¡Qué bonito! ¡Dale la vuelta a mí! No, acá ya me están los enmalte. ¡Dale la vuelta! ¡Mano! ¡Mirá qué práctico! ¡Qué genial! ¡Esto está bárbaro! ¡Está genial! Una variedad de colores para todas las clientas. ¡Súper paderna! ¡Acá! ¡Ya estábamos haciendo las uñas estupidas, ¿no? ¡Sí! ¡Mano, manicuría! ¡Mano, manicuría! ¡Es así como una diosa! ¡Sí, seguro! ¡Qué buena! ¡Manicuría, uñas estupidas! ¡Sí! ¿Qué pasa además? ¿Qué pasa además? ¿Qué pasa además? Con acrílico. Con acrílico. Sí, a mí me encanta el acrílico. Sí, sí, sí. Sí, sí. Está bueno que el acrílico para mí es... Bueno, obviamente la calidad del lugar es hermoso. Me encanta. Es muy importante. Miren, súper moderno. Calentito también. Sí, muy confortable. Buenísimo. Vamos a seguir mirando a ver lo que hay. Dale. Queremos seguir viendo. A ver, queremos ver. Venga. A ver, por acá. Bueno, acá está, porque lo que habíamos visto de la recepción. Vamos a ver a Mariela que está haciendo perfilado de cejas. Bien, según acá en Berazategui somos los únicos que hacemos perfilado de cejas. ¡Mirá, qué bueno! Bueno, mirá, acá está trabajando, está haciendo un perfilado de cejas, ¿verdad? Sí. Daniela. Ella es Marina, una clienta que viene siempre, cada 20 días, cuando empiezan a crecer las cejas. Muy coquita también, ¿eh? Con las subidas. Sí, ella viene siempre. Es una clienta especial, es Mariela. Muy bien. Se viene a hacer un diseño, porque ella tiene la ceja un poquito más ancha, le hacemos el diseño como a ella le gusta. ¡Ah, mirá vos! De acuerdo a su cara, que ella es más o menos delgada. O sea, que vos haces tres cejas diferentes. Claro, claro. Sí, de acuerdo a su cara, es una ceja más grandecita, una ceja más ancha, pero ella se le enseñó que ella le gusta y que ella le va en este caso. ¿Cuánto le gusta de esa marca? Y aproximadamente cuando le empieza a crecer el vello, de nuevo. Mariela, por ejemplo, viene cada 20 días. Hay chicas que le crecen más o menos, pero bueno, hay que estar raro, ya no sé. Ella viene siempre. ¿Y cuánto tarda una persona que se lo tira a hacer? ¿Cuánto sale? Claro, no, ¿cuánto tarda en hacerse? Eh, más o menos 25 minutos. Me acuerdo a la ceja que tenga la clienta, ¿no? En este caso, ella como viene siempre, entonces ya... ¿Ya no? O sea, que es un mantenimiento. Sí, ella se viene a mantenimiento. ¿Cómo cuando uno se pone las cuchas y las unas estructuras que no tenés que hacer un sorn? Claro, claro, Mariela, en este caso, algo así. Ah, mirá que bueno, excelente, buenísimo. Más, si son los únicos en veras a ti, estarán a full con esas técnicas. Sí, sí, vienen a todas las chicas porque les encantan. Bueno, Mariela, gracias, eh. Bueno, a ver, vamos a seguir. Bueno, Mariela, acá también tienen servicio de depilación, Mariela. Sí, depilación con sistema español. Ah, buenísimo. Sí, sí, es cinturno, depilación sistema. Después nosotros, sí, tratamos siempre para que la gente no espere tanto, ¿viste? Siempre tratamos de que la gente, a veces, está curada, sale el trabajo, quiere llegar rápido a su casa. ¿Y qué va a llegar siempre? De 10, ahora tenemos que ver en invierno, de 10 a 19, de lunes a sábado de corrido. Siempre de corrido. ¿Cuándo hay una creación que voy a cumplir a todos los lados? El perfilado es cinturno. ¿Y empuja, es? Sí, sí, porque es rápido. Es un 5 o 10 minutitos. Ah, bueno, bien. ¿Y después para esta, ¿cómo está? Después para el trimestre, sí. Estructuras con turno, todo lo que es facial, los regalos corporales, manos, pie, podología, todo eso siempre es curto. ¿Cómo? O sea que es completo. Ahí está todo acá, buenísimo. Bueno, vamos a ver la inducción y el teléfono para que podamos contactar. Dale, dale, calle 15, 4737, entre 147 y 148. Y nos esperamos de lunes a sábado, de 10 a 19. Y tenemos un whatsapp también, que es el 116, que es 1164494479. Ahí está, 116449. Ahí está, 116449. Ahí está todo. Y también pueden ver los prenses de todo, ¿eh? Así que, miren, acá tenemos las promociones que tenemos en invierno, con todos los precios. Las esculpidas las tenemos en promo, 4.50. Muy bien, eso, muy bien. Invierno. Invierno, ¿y después qué tenemos? Después tenemos, para que vean, manicura, esmaltad semipermanente, una esculpida, matizaje social, muy bien. Cosmetología, pesaña permanente de color y extensión, pedicura, estética corporal, drenaje simpático, aparatología corporal y depilación y muchas cosas más. Muchas cosas más. Sí, sí, incorporamos microbladins, que es el sistema de pelo por pelo, que te dura un año. Se reusa ahora, es el boom, el microbladins en cejas. Así que, también, sí, al grano. Tenemos el Facebook, que se llama Marsha. Marsha, Boutique de Belleza. Y tenemos el de la academia, que es Marsha, academia de innovación a la belleza. Así que se hacen, cualquier cosa, si nos ponen acá, dentro de la estética y asumir, pueden hacer otros cursos. Ya sea de pestaño, de... Ahora tenemos muchas clientas nuestras de acá, que van a hacer el curso con Amalia. Sí, genial. Vale, gracias, Amalia. No, a vos. A vos, Amalia. Voy a hacer punto de llamar. Voy a hacer punto de llamar de chac найти más, ¡ah! Chao